Dobson Latinoamérica ¡Suscríbete y activa la campanita! El amor es un tema algo complicado de hablar. Para algunos es solo lo mejor del universo. Para otros, bueno, les va y viene. Pero cuando se trata de estar con los amigos, sin duda ese sentimiento se transforma en algo positivo para todos, dejando excelentes recuerdos y convivencias. Y para celebrar esta oleada de emociones, nuestros amigos de Freaky Life y Cosplay Interactive nos invitaron el pasado 24 de febrero al evento Sun Balloon Freak en las instalaciones de la concha acústica del Parque La Loma en Tepic Nayarit, el cual tuvo como propósito reunir a toda la comunidad freak de la ciudad y sus alrededores para ayudar a la comunidad de Odatiste Nayarit. En este evento hubo de todo. Cosplay, K-Pop, Expo Venta, concursos y mucha diversión. Pero bueno, en vez de seguir hablando, veamos con nuestros propios ojos lo genial que se puso este gran evento. Hola amigo, ¿cómo estás? Bien, acá chingándole, como siempre. ¿Qué te ha parecido este evento? Pues está muy bien. Bueno, me parece que es un buen evento para reunir a toda esta comunidad, por así decirlo. Creo que es una muy buena idea. Al final de cuentas, de buena o mala manera, todos se llevan bien. Está entretenido. Me parece muy original y muy creativo, la verdad. Es una forma alternativa de ver las cosas que se emparenten. ¿Qué te ha gustado más del evento? Yo digo que la música y las personas que vienen con los cosplays. Bueno, pues eso fueron nosotros. Creo que es la música, el ambiente que hay. Sí. El papa. El papa. Creo que mi favorito fue el papa. Ha sido el papa. Pues hasta ahorita, el concepto. Es como un antizamparentismo, pero dirigido hacia nosotros, los otakus. Bueno, muchas gracias. 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 Este evento, además contó con la presencia de los cosplayers más importantes del estado. Entre ellas destaca, Ventus Cosplay, representante oficial del estado de Nayarit en la Copa Cosplay Pacífico 2017. Conozcamos más a esta gran cosplayer. Conozcamos más a esta gran cosplayer. Hola amigos de Dobson, estamos ahora en directo desde la Sun Balloon Freak y estamos con una de las cosplayers más importantes del estado de Nayarit. Ya la conoce muy bien por varias entrevistas que ha participado con nosotros y aquí tenemos a Ventus. ¿Cómo estás Ventus? Muy bien. ¿Y tú? Perfecto. Ya ves aquí cubriendo la venta como siempre. Quería preguntarte, hace unos momentos seguimos ganando uno de los concursos que están realizando Sun Balloon Freak. ¿Puedes decirnos cuál ha sido la experiencia de tener esta carrera tan sobrescelente que tienes en el Cosplay? Pues he visto muchas cosas, he crecido mucho con el tiempo, todas las cosas que he visto y he logrado entender que es maravilloso como las personas haciendo lo que les gusta crecen y mejoran para su propio bien y que más que nada hacer las cosas bonitas. Bueno, tienes una carrera bastante impresionante lo que es siendo las convenciones en el estado, próximamente te va a ir a la Copa Cosplay. ¿Has tenido un catálogo impresionante de Cosplays? Gracias. ¿Cuáles son los planes que tiene Ventus para el futuro? Bueno, iba a ser un secreto pero les voy a hacer el spoiler. Planeo hacer con mi dúo Boba, vamos a hacer de Vegeta y de Goku. Es uno de los proyectos más cercanos que veo hasta ahora. ¿Y ya estás preparada para representar a la Copa Cosplay en nuestro estado? Sí. Sí. Y bueno, ¿algo que quieres decirnos? Muchas gracias chicos, ustedes son los que hacen los eventos chidos. Y no dejen de ser ustedes mismos. Sí. Estamos siguiendo la Sama de la Freak. No se despeguen. ¡Vamos amigos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a finales factificado. Perrón. ¡Vamos! Perrón, Perrón. Perrón. A ver ustedes. Para que si esta ahí abajo, no quise intin aquella arriba. ¿Qué pasa allá arriba? No cabe duda que el talento de esta joven es algo indescriptible. Por otro lado, la realización de este evento no hubiera sido posible gracias a la iniciativa y organización de nuestros amigos de Freaky Light y Cosplay Interactive. Veamos más a fondo el proceso de organización de este evento. Amigos de Upsom, seguimos ahora en Salvan y Freak y nos encontramos ahora con los organizadores de este evento. ¿Pueden decirme sus nombres, por favor? Katsuo Cosplay Arsenium Cosplay Kelly Cosplay Muy bien. He sabido que usted ya tiene antecedentes haciendo estos eventos. ¿Puede explicarnos un poco la temática que tiene Freaky Light y Cosplay Interactive? En realidad, este es el primer evento que se organiza. Encuentra Freaky Light. Encuentra Freaky Light, exacto. Cosplay Interactive es el que tiene la experiencia, vaya. Nosotros nos juntamos con esta organización para hacer realidad este sueño. Bueno, pues inicialmente la idea nació de la cabecita de mi compañero Fernando. Él nos montó la idea, nos pareció buena y él nos invitó a nosotras como organizadoras. Inclusive hay una que está ahorita de jueza. Entonces, pues como no teníamos vaya la experiencia, decidimos unirnos con Cosplay Interactive. Pero lo que nosotros planeamos es difundir el Cosplay de manera gratuita. Porque ya ven que pues las expos a veces se cobran y mucha gente no tiene oportunidad de ir. Y pues eso es en sí el objetivo. Planeamos hacer más. Lo que básicamente queremos hacer es que la comunidad Freaky en Tepic se expanda. Puesto que aquí es un poquito tachada. Bueno, un poquito, no mucho. Y entonces este como primer evento no solo es Zambal in Freak, sino que es un evento con causa. Pedimos donaciones para una comunidad de muy bajos recursos llamada Otatiste. Así que no solo era diversión, sino que también tenía un propósito. ¿Por qué la iniciativa de hacer un evento caritativo? Bueno, básicamente por las ganas de ayudar a la gente. Por dar un apoyo a quien lo necesita. Ok, pues debido a la situación actual, pues ya ven lo que ha estado pasando últimamente en México y en Estados Unidos. Nos está afectando también a nosotros. Entonces, pues siempre ha habido pobreza. Disculpa. Este, y es algo que se nota, pero que generalmente no se le da a veces la atención requerida. Y nosotros quisimos, vaya, ¿cómo dice la palabra así como motiva? Este, a los chicos frikis a que ayudaran a esta causa. Y no solamente a ellos, sino a las demás personas. Y así para que se den la oportunidad de también conocer el cosplay. Bueno, nosotros pensamos como Freaky Life que las personas que son más amables y compasivas y que son más caritativas, perdón, son los frikis. Pensamos que son más amigables y dijimos, ah, ¿por qué no? Hay que poner una buena causa, además de que se divierten. ¿Y cuáles son los planes que tiene el futuro ambas organizaciones? En lo que respecta a Cosplay Interactive no tenemos ideas, sinceramente. Pero en lo que respecta a Freak Life, tenemos planes hacer aún más expos, hacer más reuniones, convivencia entre frikis, mini-eventos, cosas para que la gente de nuestra comunidad se pueda divertir y para que la libertad de expresión se expanda en nuestra sociedad. Bueno, por último, ¿algún mensaje que quieran decir a todos los audios? Pues que no, si quieren hacer algo, que lo hagan, que no se queden ahí, porque pues inicialmente nosotros estábamos un poco pues nerviosos, no queríamos hacerlo y la verdad obtuvimos una respuesta algo favorable porque no esperábamos esta cantidad de gente, realmente esperábamos un poco menos. Y pues sí, es eso, que luchan por sus metas, que no se rindan. Bueno, chavos, pues quiero felicitarlos en nombre de toda la comunidad del Estado que tengan la iniciativa de hacer esos proyectos que son tan importantes y más en estos días que tristemente la inseguridad en lo que viene siendo el Estado, niveles son del Estado, de mal en peor. Y bueno, pues échale ganas para que se mantenga la actividad aquí, no solamente en el Estado, sino que se expanda. Bueno, pues esto fue Sambal en Freak. Y visite las redes sociales de Freaky Live y de Cosplay Interactivo. Así que, muchas gracias. 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 Nos vemos. Wow, sin duda son eventos como estos los que realmente motivan a toda la comunidad Freak a seguir uniéndose no solo para divertirse, sino también para apoyar a los más necesitados de forma sana y entretenida. Queremos felicitar a nuestros amigos de ambas organizaciones por la realización de este evento y esperamos apoyarlos en los que se vengan en el futuro. Muchas gracias por su invitación. Sin más que decir y dejando el micrófono, los saluda su amigo Dupsy. Recuerden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para muchas más sorpresas. Nos vemos en el próximo de Gira. ¡Suscríbete al canal!